Hoy por la mañana fue presentada la primera carrera del óvalo en motociclismo, la cual se realizará este sábado en punto de las 6 de la tarde en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo. El organizador Aldo de la Cajiga anunció que existen todas las medidas de seguridad para que el evento regrese después de 30 años. Uno de los primeros del motocross en nuestro estado y experto en carrera del óvalo nos cuenta de qué se trata. La carrera de óvalo es alrededor de un campo de fútbol, eso es el óvalo. Es muy especial, requiere mucha pericia, mucha concentración, es alta velocidad y mucha maestría. Es muy especial la carrera de óvalo. El evento constará de diferentes categorías, que incluye motocross, enduro, motonetas, motos de trabajo, cuatrimotos, mototaxis y policías con bomberos. Cada categoría dará 12 vueltas por el circuito de 400 metros y se premiará los primeros tres lugares de cada categoría, teniendo una bolsa de premiación de 25 mil pesos. Para que tengan una oportunidad de conocer una versión del motociclismo muy espectacular, se requiere mucha concentración, se requiere mucho temple, es mucha la pericia, sin menoscabar al motocross, a las motos de pista, los de enduro, trial, existen muchas versiones de motocross, pero el óvalo es el óvalo. ¡Nos esperamos! Con imágenes de Joaquín Ríos, para MDM Deportes, Jair Toledo.